¿Qué es la minicámara para deportes? Bueno, les presentamos la nueva minicámara para deportes. Esta minicámara, además de grabar en alta resolución de 640x480 a 30 cuadros, tiene la particularidad de ser resistente al agua, es sumergible, tiene 32 megas de memoria interna, lo entregamos con una tarjeta de memoria de 2 gigas que se encuentra aquí y es expandible hasta 32 gigas. Funciona con dos pilas AA que nos permiten realizar videos de hasta 8 horas. Vamos a poder filmar 8 horas de videos solamente con dos pilas. Su forma de operarla es realmente muy sencilla, tiene un botón de encendido, tiene un visor, manteniendo apretado el botón de encendido la minicámara de deportes se enciende, con este botón se activa el video y se detiene el video y con este botón ingresamos al menú. Desde el menú, para economizar la batería o economizar la memoria interna, vamos a poder elegir distintas opciones. Primero, en vez de filmar a 640x480, podemos configurar para bajar un poco la resolución de video a 320x240, y además vamos a poder configurar el audio. Podemos configurar para que tenga audio de alta calidad, de calidad media o para que sea un video sin audio. La entregamos con una serie de accesorios, primero que nada con un cable para descargar los videos a la computadora, con manual de instrucciones, con un CD con drivers en el caso que los necesitemos, aunque la mayoría de las computadoras la detectan automáticamente. Viene también con un cable de conexión RCA, para poder ver los videos directamente en cualquier televisor, LCD, plasma. Lo entregamos con varias tiras para poder ajustarla a un casco, a un manubrio, a un vehículo. Podemos andar en cuatriciclo, hacer motociclismo, ciclismo, innumerable cantidad de deportes, esto es también para ajustarla al manubrio, lo podemos ajustar también al casco, con otras tiras flexibles, se entrega con otras tiras flexibles a alta resistencia, y un trípode para dejarla fija filmando. Bien, de nuevo la resolución es muy alta, y es un video que le recomendamos a todos aquellos que quieran practicar sus deportes, con una cámara que es resistente al agua, y que filma en excelente calidad. Bueno, ahora les vamos a mostrar a continuación un video de muestra, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.